Música Hice la puta calidad, soy un puto manco En verdad hay que decirlo, pero bueno La calidad que tengo con el War Thunder Ginamero, aquí estamos con el El Hurricane MK 1-10 creo que, o el MK-21, algo así, con el Camuflaje Johan, Johan No te metas palo junto Que no Sabes nadar Vamos, y aquí estamos subiendo Estamos subiendo hacia arriba, hacia arriba Hacia arriba, bueno, batalla arcade Ayer hice, bueno Este video lo vais a ver hoy, ayer hice un Directo y estábamos en batalla realista Y chiquita, chiquito paquete Pero bueno Tampoco nos vamos a quejar mucho En aviones todavía me queda Mucho, mucho, mucho Por aprender, mucho, mucho que hacer Bueno, aquí estamos a por este, aquí vamos Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos Y aquí le damos el amor flow, el papi, pum A tomar por culo Derribado El Ju 87 Aquí sigo, me encanta el camuflaje que tiene este avión En arcade se defiende bastante bien Sin embargo después en realista Tiene poca trepada Desde mi punto de vista Pero bueno, tampoco es un avión mala El tema que tienen después de giro y demás Pues vale bastante bien Aquí vamos, aquí me dieron un toquecito Digo, uf He aprendido un poquito que Los enfrentamientos Los enfrentamientos directos no son muy buenos Pero como esto es una máquina girando Y pam A tomar por culo el P39Q Derribado por El gusanal El piloto sin manos Y aquí nos tiramos haciendo un Boom and zoom Picadito hacia abajo Un cruzadito, un Michael Jackson Y bueno, aquí estaba un poquillo Estaba jugando aquí con Alex No sé si se me verá Aquí hay unas movidas más raras Parezco un puto loco ahí Aquí digo, uf Aquí a por el Mustang Digo, va, voy a tirarme para acá Voy a tirarme para el otro lado Digo, a cuál voy, a cuál voy A por el Mustang A por el no sé qué Digo, va, vamos a por el F El tío está intentando esquivarme, esquivarme Uuuh, ahí le doy un poco ahí Me dan ahí unas Unas crujidas y una mera Digo, va, va, me voy, me voy, me voy Tengo el piloto Noqueado No digo nada Subimos, 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 subimos Digo, va, va, ya que estamos por aquí Ya que estábamos por aquí Pues vamos a darle Vamos a darle buenos días A tomar por culo también ese Ahí estoy mirando por si acaso Que me venga alguno por atrás ahí Qué guapo El avión me encanta Me encanta la El camuflaje que tiene Ahí activa Ser mejor consiguiendo la puntuación máxima Y bueno, estamos aquí Estamos en conquista esto Este mapa hay que tener cuidado Porque este mapa siempre Si no andas con cuidado Eh, como se llama Dura un montón Entonces Hay que intentar siempre ir despacito ¿Sabes? Hacer las cosas con locura Ahí va a coger la A Meterme por el medio ahí Pero bueno Ya estaba mirando un poquito Observando y demás Pum, pum Estaba aquí El BF109-1L Y bueno, igual Vamos a bajar para abajo Hacemos un picado Ahora aquí El problema que tengo yo Es que en arcade Hace muchas locuras Y después en realista No sé En realista me hubiera partido las alas Que es lo que me pasó ayer Un montón de veces Que en realista Dos o tres veces Me partí Me partí las alas Uf, aquí, aquí Uf Digo, uf No lo cogimos De milagro Ahí me empiezan a dar Estaba intentando subir Haciendo unas piruetas Ginameras El piloto ginamero Pero creo que Aquí Sufro la cólera Del gitano Vale, aquí me tiró un picado Y lo Aquí Me han dicho que cuando te sigues Y tal Que tires en picado Hacia abajo Y tal Y digo, hostia Que me como Que dejo sin luz a media Wastunder Y bueno Y pum Y venga Ahí hemos escapado Suavemente Volvemos a subir otra vez Un poquito Vamos a poner un poquito También aquí Las estadísticas Vamos ahí No vamos mal Tercero Para ser un piloto manco Como suelo serlo Pues la partida No fue tan mal El avión Me ha molado bastante Se ha comportado bien De todas maneras Estos tiers Los speedfairers De los británicos Son bastante buenos Ya no sé A nivel alto Porque no tengo aviones Nivel alto No sé No sé Qué tal son Creo que hay que Se quedan un poquito Un poquito atrás Pero bueno Si tuvieran algún avión Un poco competitivo No sé si el Hunter S Nuevo que han puesto Qué tal será Sería bastante guapo Que el Hunter S Fuera competitivo Y pudiera luchar De tú a tú Con los MiG 15000 De los alemanes Y de los rusos Y de toda esta historia Aquí veo el BDST Vamos Dale 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 Vale Toma por culo También Para la saca Aquí me voy Aquí meto una cruzadita Yo soy así Un poco gitano Vengo Le pego La paliza skin Y me voy Ahora cojo aquí Un poquito a la derecha Y vuelvo otra vez Al ataque Así todo el rato No está mal La técnica está Yo hago lo que me dice Muchas veces la gente Porque yo en aviones Si Es mucho diferente A tanques Le tengo cada vez Echada 400 horas Pon tú De las 500 600 horas Que tengo en War Thunder Pon tú Que 500 sean de tanques Y 100 sean de De como se llama De aviones Entonces Me desenvuelvo mucho mejor En aviones Ahí como podéis ver Está como se llama El avión Ahí Media chunga Está el piloto tocado Tiene el ala Un poco en amarilla Y el morro también No vamos a llegar Al final con este avión Porque Nos van a ir a hacer Un poquillo La 13-14 Pero Hemos dado bastante guerra Hay que decirlo En este En esta me viene aquí Y no me doy cuenta Y le hago un frontal Y digo Guau Y a tomar por culo No me di cuenta No sé que coño Estaba mirando Y nos hicimos unas colisiones Ahí Bastante chungas ¿Sabes? Cosas Que suelen pasar A veces Que no te pones a mirar Para donde tienes que mirar Y al final Pues tal Y bueno Y aquí saco El El pepinaco este El El Spitfire El MK5 este 5B Que también es un buen pepino Todo gira Gira muy bien Y todo Y bueno Creo que Aquí hice una pequeña cagada Me ensiegué Como un cartucho Y fui a por el que me había matado Y creo que me revientan ¿Vale? Pero Es a veces lo que pasa Esa del ansia de matar Pero así Todo es un pepino de avión Esto a veces lo cojo yo Y con este Siempre me suele hacer 3-4 kills Aquí y tal Miro un poquito aquí Digo Ahí viene uno Ahí viene el otro Ahí viene uno Ahí digo ¿Cuál voy a buscar? Hay mucha gente Hay mucha gente Vale Vamos para Por el P39 Vamos para el BF110 Digo Buf Ahí le doy Rescatador Me lo cargué Pero Ahí me cargo Este también Y digo Este ya que está También por aquí Vamos Ya me sigue demasiado Ahí le prendo fuego Va Ahí le prendí fuego Pero por Enseguirme con él Me mató Sin los cañones Y solo con la metralleta Pues claro Pero bueno Ahí Ahí Muere como una puta Bellaca jinamera Y bueno Y aquí ya estamos Con el Con el El bombardero naval O algo Esto es un bicho Que te cagas tío Pero Al final y todo Va bien No sé Una movida de pilotaje Más raro Que te cagas Este sabe Que ahora quiero Ahora me quedo con el nombre El Fiatfly MK1 Así todo Ahí me tiro Un picadito Un picadito Un picadito Y nada Ahí me corto La puta Ala tío De flipado Eso lo hacemos O sea mucho De cuando vas de frente Y ves que ya Estás perdido Intentar llevarte al otro Por delante Pero bueno Y después nada Aquí con el bombardero En picado Este Un avión más rara Que la hostia No sé Y ahora Ya nos queda poquito Y vamos a terminar Pero creo que Todo así que me llevo Me llevo uno Creo A ver Con este bichaco Gigantesco Que Que Gira más lento Que la hostia Eso sí A quien cojas Por el camino Lo revienta Toma A tomar por culo Big fighter Big fighter Big fighter Ginamero Y nada chicos Ya está aquí Llegando hasta el final Como siempre os digo Si os ha gustado Y os gusta Guartún Del live favorito Chicos Y nos vemos En el próximo vídeo Weis A que capturamos Y les damos En la gran Pupulita real Hasta luego Pilotos mangos Como yo Ginameros Chao Adiós Si queréis comprar Juegos baratos Y apoyar el canal Compradlos En el link De la descripción Chau